Martes de extremo deportivo en hora 13 con el vértigo que produce el salto al vacío. En el suroeste antioqueño, en el municipio de Jardín, se preparan para asumir el reto del bungee jumping. Una grúa será la encargada de aportarle adrenalina al nuevo año. Vamos a estar en el estadio de Jardín en el primer desafío bungee que se realiza en Antioquia. Es el primero desde una grúa telescópica de 50 metros de altura. La caída libre sumada al rebote de la cuerda es una manera de afrontar un reto de altura para derrotar el miedo. Es que vos mismo te pares al lado de la plataforma y tomes la decisión de hacerlo. Vas a saltar desde una plataforma, pero vas a saltar a un reto más que este año 2017. Vamos a orden a la grúa de que empiece a subir y cuando alcanza la máxima altura, con el maestro de salto al pie de la persona, la idea es que 3, 2, 1 y a volar. La aventura de bungee jumping que pondrá a prueba la valentía de los antioqueños comenzará el jueves en Jardín. La aventura de bungee jumping que pondrá a prueba la valentía de los antioqueños comenzará el jueves en Jardín.